Una puerta entreabierta, una invitación Una casa vacía, una habitación Los fantasmas que habitan en cada rincón Son ecos del pasado, susurros profundos Le recuerdan que ahora vive en lo oscuro La muerte es vencedora, no valen trucos Atrapado en la zona adimensional Sin materia ni forma es aire, nada más Y vuela por la vieja casa De aquí para allá El tiempo pasa, una soledad buscada Una paz eterna Una nada, 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 nada Una puerta entreabierta, una invitación Una casa vacía, una habitación Las faltas más que habitan en cada rincón Son ricos del pasado, susurros profundos Ne recuerdan que ahora vive en oscuro La muerte es vencedora, no valen trucos Atrapado en la zona, es adimensional Ni materia, ni forma, hay nada más La muerte es vencedora, no valen trucos La muerte es vencedora, no valen trucos La muerte es vencedora, no valen trucos La muerte es vencedora, no valen trucos